Antes de comenzar este video quisiera darle muchísimas gracias a todas las personas que se han hecho miembros del canal Estela González, ThatGirl, Fer OC, Abril Chávez, Juliana Franco, SlyX de OnBajoDark, Héctor Mosqueda, Ile Menro, Carmen, Marta Fernández y Shani Urala En serio me ayudan muchísimo, muchas gracias por ser miembros del canal Este video está patrocinado por OnSideSheet El primer outfit tiene skinny jeans y yo sé que dicen que ya no se usan pero y que yo los tengo Pero bueno, jugué con este crop top un poco y con mi blusita como para que se vea como corset, ¿saben? O sea, no estoy intentando que pues todos mis outfits sean como de moda 2021 Pero pues creo que está cool jugar con la ropa como no la habíamos usado antes Y entonces me gustó mucho esta combinación, blusa blanca, crop top encima negro, skinny jeans y unos botines plateaditos brillosos Y por supuesto, para agregarle como un color, aparte de mi cabello, le puse esta bolsa naranjita Que es muy chiquita como todas las que van a ver en este video, pero le cabe lo suficiente yo diría El segundo outfit es de los más cómodos No me había puesto este pantalón porque no me encanta... ¿Qué es? Como pesquero No sé si así se llama, que no es hasta abajo Pero bueno, me puse unos tenisitos coloridos Y esta blusa... sí La verdad estaba dudosa del patrón como de bachita Pero la verdad se ve muy cool Y pues también les digo, les cabe todo Lo esencial, un celular, la cartera, gel, audífonos y tarjetas Y con eso ya me basta El siguiente outfit me encanta Me encanta, me encanta, me encanta este pantalón Es súper aguado, ligero Y el único inconveniente que tuve con él cuando fui a la escuela presencial Es que la bicicleta se me atoraba y tenía que amarrármelo Pero de ahí en fuera todo es perfecto Esta bolsa es de las más grandes que pedí Le cabe todo lo que le cabe a las demás Y todavía sobra espacio, así que está cool Y el secreto es que esta blusa en realidad es un vestido Pero ya saben, me encanta ponerlo adentro del pantalón Y ya se ve como una blusa cool Porque además a veces me da como... Ay, no estará muy corto el vestido Y hablando de vestidos Yo sí regresé a la moda de vestidos sobre pantalón A mí me encanta, me fascina Es lo más cómodo Porque tienes lo mejor de ambos mundos Y todo el mundo dice como que bueno que esa moda no ha regresado Pero a mí me encanta Y la puse con esta bolsita que dice mi hermanita Que es como Totoro Y luego la cambié para enseñarles esta mochila Que es igual que la bolsa anterior Que le cabe todo y le sobra Y pues nada, la puedes usar atrás O yo le paso también el tirante como por un lado Y la puedo usar como bolsita Pero díganme ustedes también si son fans del vestido con pantalón Porque a mí me encanta Me encanta Ay, por cierto Y cuando salgo me pongo esos lentes Y ya me siento como más protegida Ok, esta blusa yo la hice hace algunos meses Creo que salió en algún video Pero aquí lo más importante es que amo con locura esta bolsa Me encanta O sea, la amo Me encanta No sé qué más decirles Pero bueno Me puse la blusa con un pantalón de mezclilla Botines Y un collarcito Y la bolsa Y me parece que es súper cool Y definitivamente me verían así En la escuela Bueno, de hecho me verían con cualquier cosa que ya les enseñé ¿Verdad? Pero bueno Ok, este es el más sencillo Porque solo es un vestido Pero me encantó ponerlo con estos botines blancos Y esta bolsa Es mucho más chiquita que las demás Tiene varios compartimentos Pero pues prácticamente le cabe el teléfono Y como dinero Y tarjetas Y ya Pero pues está cute Y luego me di cuenta que me faltaba algo Así que me puse aretes Y yo sería más o menos así en la escuela Con un chalcito No sé cómo decirle Esto me lo dije a mi mamá Me encanta Y pues como me siento simple por el vestido nada más Le pondría eso Y sí Urge regresar a clases presenciales Ok, luego usé este outfit Pero miren Yo no uso brasier Y se me transparentaba todo Así que pues En este caso sí tendría que usar Pero no usé Así que vamos a ponerlo Borroso Pero Está muy cool Una falda Y una playa Ay, diosita mía Este es mi outfit favorito Me encanta Siento que es como Lesbiana Setentas O sea Aparte este sí siento que está súper de moda ahorita Les digo No fue a propósito Pero me encanta Este pantalón me lo compré Hace algunos años Y no me encantaba Porque era como acampanado Saben lo compré cuando Lo acampanado ya no estaba de moda Pero ahorita otra vez está como de moda Lo un poco más Anchito Y pues me encanta Me encanta Me encanta Esa blusa por cierto Me la regala mi hermana Verdaderamente tuve que subirme a la ceña Para ver si podía ver mi outfit Pero estoy enamorada de mí En este momento Así que me las me gustas Y dentro traigo De este Y nada Este me encantó Igual que la de cadena Y pues básicamente también es la bolsa grande Y esta chiquita Que me encanta Para tarjetas Y pues ya Aquí les enseño mejor Miren la calidad A mí se me hace Bueno Para el precio Igual tener 10 bolsas Se me hacía una exageración Pero Pero cuando me propusieron La colaboración Le dije a mis hermanas Y a mi mamá Que se quieran Dos bolsas Y así Ya cada una va a tener su bolsa Ahorita les modelé Todas Pero pues sí Y considero que las bolsas Siguen siendo parte de la industria Del fast fashion Y aunque son una gran opción Buena, bonita y barata Y por supuesto de moda Que es algo que Cuando compras de segunda mano No necesariamente encuentras Y a veces es bonito Tener algo nuevo Y de moda Pues al final del día No es una necesidad Y no es algo que necesitemos hacer Cada mes Yo creo Que con comprar una vez al año Tampoco vas a afectar En mucho Pero bueno Te lo dejo a tu criterio Y recuerden que Yo no me voy a quedar Con todas las bolsas Se las voy a regalar A mis hermanas Y a mi mamá Y bueno Yo me quedaré con algunas Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Por favor comentenme Aquí abajo Cuál fue su outfit favorito El mío definitivamente Fue el último Y yo creo que Cuando regresemos a presencial Ese va a ser Mi primer outfit Le hice Quiero muchísimo Muchísimas gracias A todas las personas Que se han hecho Miembros del canal Y nos vemos en el siguiente video Adiós Ay notaron mi desastre ¿Verdad? Apenas vi que se ve Como en el espejo I don't care I don't care When it's so cold outside ¿Verdad? ¿Verdad?